Hola, soy Yasmin aquí en Elite The Dodge, elegido número uno vendedor de autos en 2016. Aquí les voy a demostrar un completamente nuevo 2016 Dodge Journey SXT. Corre por las cuatro llantas, tiene luces automáticas, tiene llantas de 17 pulgadas, tiene llantas de 17 pulgadas, tiene motor para laquear y desaquear la puerta, la puerta sin llave, donde la tengas cerca de tu bolsillo o de tu bolsa, puedes desaquear y laquear la puerta. Adentro tiene ventanas, espejos y laqueaderas electrónicas, el asiento para manejar también es electrónico, tiene control crucero, tiene radio conjugador de CD, tiene para USB y Bluetooth, tiene controles para cambiar el clima en frente, dos, uno en cada lado, también tiene control para cambiar el clima atrás, tiene tres filas de asientos, los asientos se pueden mover y doblar, aquí les voy a demostrar, se pueden mover para adelante, también se pueden doblar y también se pueden mover para poder pasar adentro, se puede pasar y salir, también tiene para guardar, acá abajo uno en cada lado, muy espacioso. Atrás, los asientos también se pueden doblar completamente, se jalan y se desnoblan, y tiene espacio acá atrás para guardar también. La llanta de repuesto está abajo. También, este carro corre aproximadamente 16 millas al galón en Ciudad y 24 en Highway. Es completamente nuevo, un 2016 Dodge Journal SXT, corre con las cuatro llantas, aquí en Olito Dodge, soy Yasmin y ven a vernos.